Vamos a recibirlas con una fuerte bulla, vienen desde Cali y vamos a recibir a las chicas de Soul Lecture y vamos a recibir a las chicas de Soul Lecture y vamos a recibir a las chicas de Soul Lecture y vamos a recibir a las chicas de Soul Lecture y vamos a recibir a las chicas de Soul Lecture